Continúa la diversión Gracias, gracias Wow, Dios mío, me encanta que Brindo esté aquí porque realmente se siente la garabía, se sienten esos aplausos Gracias mi gente por seguir en sintonía con su espacio esteral de las 6 de la tarde, gente ready Hoy le vamos a dar algunos consejos por allá después de que se terminaron las vacaciones pero debemos de mantener ese buen humor Hoy le vamos a dar algunos consejos para volver de vacaciones con buen humor, así como usted lo oye Hay veces que cuando estamos de vacaciones, soltamos todo y cuando llegamos al trabajo, entendemos de que seguimos en la misma rutina Pero no estoy sola, estoy con mi queridísima Vianesa, hermosa Está de playa, bella y fabulosa ella ¿Cómo estás, Luz? Chuli, chulísima Ay, pero se terminaron Se terminaron las vacaciones Ay, yo como que no lo asimilo todavía No lo asimila Ay, no Bueno Siguiente consejo vamos a dar Vamos a darle Para mantener ese buen humor Algunos consejos para mantener el buen humor después de la vacación Wow Sabe que cuando estamos de vacaciones, nos tomamos tiempo Entendemos que el tiempo, entendemos que el tiempo, podemos disfrutar de la plenitud Cuando salimos a desayunar, podemos durar inmensas horas disfrutando, disfrutando, pero lamentablemente ya se acabaron las vacaciones y vamos a aterrizar Sabía usted que cuando estamos de vacaciones y llegamos al trabajo, nos tomamos aproximadamente de una a dos semanas para volver a ser normal, para volver a la normalidad, para que todo vuelva como antes A mí me está pasando Está pasando, se siente como fuera de Sí, yo como que todavía sigo, me está acostando realmente Está caliente el solecito Sí, yo siento el sol todavía Mira, todavía se siente la vacación y está en vacación Sí Pero ya estamos de vuelta en el trabajo, así que adiós vacaciones O sea Vamos a ver cuáles son los consejos Bueno, vamos a empezar entonces con el consejo número uno Para hacer menos pesada la vuelta a la rutina, al día a día, Luz A Dios, decirle adiós con el corazón Tenemos que centrarnos en la realidad Si sigues pensando en lo mucho que disfrutaste en tus vacaciones, se te hará un poquito más difícil Tenemos que volver a enfrentarnos con ese día a día y no temer a eso, Luz Así es Bueno, hay que decirle a la persona que la vida es bella Hay que respetar cada día el tiempo para uno mismo Es necesario programar un tiempo de ocio personal Ya sea 15 minutos o 2 horas Pero haces imprescindible un tiempo de disfrute personal Para ajustar la vida a los nuevos ritmos de la rutina Así que como ya terminó las vacaciones Tenemos que sacar aunque sean 5 minutos No vamos a ser tan drásticos en la primera semana Claro que sí, también tenemos que agradecer nuestro tiempo de vacaciones No todo el mundo puede disfrutar de un tiempo de vacaciones Recordemos que esto es un lujo Al regresar a tu trabajo, debes de tratar de llevar todo en una actitud positiva Claro Es lo más recomendable Si ya regresaste a tu labor normal Trata de bajar de las nubes Así que olvídate de eso Aterriza, coge un control y ubícate porque ya tú estás en tu labor de trabajo Así que la vacancia y las vacaciones se terminaron, mi gente Vamos a sacarle ocio ya a nuestro empleo, a nuestra labor diaria Pero yo sigo en las nubes Aunque estoy dando los consejos, pero yo sigo en las nubes, corazón Yo estoy de vacaciones Pensar a corto plazo, Luz Pensar a corto plazo Olvídate de pensar en el próximo verano Mejor enfócate en el próximo fin de semana Metas cortas estimulan y metas largas incomodan Bueno, usted dice que de vacaciones todo el año Es muy importante hábitos de las vacaciones, las rutinas del trabajo Por ejemplo, el hecho de desayunar con tiempo leyendo una revista Tomándote un café y mirando el celular Mirando la playa, mirando todo Ya eso acabó, mi gente No queremos asustarlo, pero ya se terminaron Así que vamos a volver a la normalidad Oye, lo está gritando Normalidad, normalidad Normalidad, normalidad Así es, también comer sano En estos días hacemos de la alimentación un exceso Y ya que nos vamos a incorporar a nuestro día a día Pues tenemos que tratar de comer sano, Luz Una dieta balanceada siempre es bueno Y no hacer dieta por hacer dieta La palabra no debería de ser dieta Sino comer saludable para hacerlo como un estilo de vida, Luz Es recomendable desentoxicar el cuerpo Porque cuando estamos de vacaciones y estamos fuera de la rutina normal No excedemos en cuanto a la comida Vienen las habichuelas con dulce, el pescado Que son tantas la cosa y el exceso en cuanto a la comida Que ya debemos de desentoxicar el cuerpo Claro que sí Y aterrizar nuevamente Vuelvo y le digo que hay que aterrizar Así que vamos a poner ese cuerpo en forma nueva otra vez Y olvídense de tanto exceso de alcohol, de comida, de todo Porque ya volviste a tu normalidad Bueno, si tú lo dices Practicar algún deporte Pero yo puedo practicar algún deporte Y comer sano y hacer todo eso, Luz Pero yo puedo llevar este estilo Me veo muy linda Te ves muy linda, Vianesa Pero ya se terminaron las vacaciones Dios mío Vamos Es que aquí hace un solazo Aquí adentro Como que todavía está en la nube Vamos a un corte comercial Y enseguida estamos de vuelta Bueno Está en la nube No te muevas Que el programa espectacular regresa En un minuto Esperamos ¡Gracias!